Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Un homenaje a lo nuestro. ¡Vamos al campo! Televidentes de Vamos al Campo, bienvenidos a un espacio más donde conocemos el trabajo de nuestros campesinos de la provincia y de las diferentes labores que ellos realizan. En esta ocasión vamos a hablar de los conejos, cómo se cuidan estos hermosos animalitos que para muchos generan ternura, pero también son el sustento de muchas familias de nuestra región. Nos encontramos con Gladys, ella nos da la bienvenida, nos también da la oportunidad de conocer sobre ese trabajo. Gladys, bienvenida y hablemos un poco de dónde nos encontramos, cómo se llama esta finca. Sí, Carlitos, bienvenido. La finca aquí, el recuerdo, acá en Volcán Número 2. Volcán Número 2, el recuerdo. Ahí para que nos quede esa importante anécdota, pues anécdota, estamos bendecidos hoy por la lluvia aquí en Vamos al Campo y también nos mojamos, aprovechamos de esa bendición. Bueno, vamos entonces a entrar en materia, primero conozcamos un poco dónde nos encontramos. Uy, aquí ya llevamos un buen tiempo, ya unos 15 años trabajando con conejos. ¿Y quién le despertó su cariño por los conejos? Desde mis abuelos, que ya ellos cuidaban conejos. Bueno, vamos entonces, ya no nos sigamos lavando, vamos más bien para... Sí, porque nos estamos mojando. Sí, que la rica de aquí. Bueno, Gladys, ya estamos aquí adentro. Ahora entonces haremos de pronto de dónde se despierta el amor por el campo, por los conejos. Nos contabas mis abuelos, pero si tenemos algunas experiencias o recuerdos de ese tiempo. Sí, claro, yo recuerdo de niña que mi abuelo paterno cuidaba sus conejitos, digamos, en corrales, pero de madera, o sea, no había jaulas, eso no era madera. Y ahí revuelto, se va a decir, no había divisiones y machos, sembras, era todo revuelto ahí. Y me acuerdo que eso era en una casa viejita donde estaba así todo el corral grande, todos los conejos, debajo, pues obvio que salía todo el abono. Y ese abono, ese abono lo dejaban ahí que por sí solo fuera quemando. Ellos lo decían, llamaban a ver a que era quemando. O sea, y ya después quedaba el solo polvo. Ah, bueno, pero entonces son recuerdos y experiencias. Pero ya aquí estamos en un poco más técnico del tema de la conejera. De eso vamos a hablar. Vamos a conocer un poco de esa jornada, de todo lo que se ha visto aquí. Y del tema técnico, de cómo se trabaja ahora. Luego de esos recuerdos que tienen con sus abuelos, pues la es que es muy complicada en la instalación de Agustinamá. Sí, señor. Entonces de ahí arranca como el amor por los conejos y por ende ya ese hábito de consumir esa carne saludable del conejo. Entonces así fue como ya nosotros ya quisimos implementar nuestra unidad productiva. El conejo sigue mirando pues otras razas y mejorando efectivamente con ya con adecuaciones diferentes para poder tener mejores conejos ejemplares. Será decir, de unas buenas pie de cría. Bueno, entonces vamos y nos cuenta en unos segundos de cómo se inicia la jornada aquí en la tinta en el cuello. Sí, señor. Acá comúnmente en el campo uno se levanta entre cuatro y media a cinco de la mañana. Ya está uno que hace el desayuno, el tintico. Y a las seis de la mañana pues ya nos venimos a ver los conejos. Apenas del pinto para ti. Entonces vamos a hablar ahora de la jornada que tenemos con los conejos y vamos a conocer un poco de ese trabajo que cerramos. Muy bien, señora Gladys. Ya conocimos un poco del sector donde usted reside, de la finca, de todo ese tiempo que ustedes han vivido acá. Ahora hablemos de cómo es el día a día aquí trabajando en la conejera. Qué es lo primero que se hace. A qué hora se levanta uno a iniciar a alimentar a estos animalitos y a pues todo el tema de manutención, aseo, comida y demás. Bueno, aquí realmente la jornada de trabajo con los conejos inicia a las seis de la mañana. Aquí lo que se hace primero pues es darle su concentrado. Una ración a cada comedero, como lo pueden ver acá. Y también pues verificar que tengan agua, como también se miran los registros. Entonces, aprovechando que estás Carlitos acá, me voy a pedirle el favor que nos ayude. Venga, entonces, yo meto la mano aquí. Este es el... El concentrado. El concentrado finca, ¿sí? ¿Esto? ¿La marca no influye o sí influye? Sí, claro. ¿Sí? Ahí estamos viendo publicidad. Entonces, este, este casita toca, ¿qué? Así, llena. Sí, al ras, al ras. Va para cada comedero. Cada comedero. Yo tengo a Peter, entonces, por eso no me queda tan fácil. Porque estoy manejando la mano izquierda. Sí. ¿A cada comedero? Sí, a cada... ¿A quién le echamos? Pues, puede echarme a esta. Es una conejita gestada. Esta es que está en gestación para su cría. ¿Está cargada? Sí, está cargada. Y ella, su gestación es de 30 días. Entonces, ahí es... Ah, ¿30 días? ¿Un conejo dura 30 días? Es gestación, sí, señor. ¿Se mantiene aquí o se aparta? La coneja, como yo le decía, la rutina, pues, de todas las mañanas, es, digamos, su alimentación y verificar, en este caso, el registro. Registro como es este cuernito donde está registrado por nombre. El nombre de cada conejita. Entonces, por decir, esta se llama... La llamamos Arena 1, un ejemplo. Está que la mariposa. Está que la gris, un ejemplo. Cada una tiene su nombre. Entonces, con ese nombre uno verifica ahí en el registro si está carga o no está carga. Digamos, esta coneja tiene 20 días de gestación. Entonces, ahí está en, le decimos, en sala de espera, será decir, ya faltándole tres días para la gestación, para dar cría, perdón. Entonces, se lleva al cajón donde se va a dar cría allá. Eso es lo que ahorita vamos a mirar. Sí, señor. Pero, bueno, nos saltamos varios temas porque estábamos hablando de la jornada. Sí. Iniciamos dándole de comer, nos levantamos a la recente y media, tomamos un tinto y de ahí salimos aquí a la conejera. Les echamos de comer. Bien silencio. Pues, lo que yo le decía, pues, se le echa la alimentación, se verifica que tengan agua. El registro en ese momento hay que mirarlo. Por eso tocamos el tema del registro. Ahora verificamos también en registro si hay animales para purgar, si hay animales que estén enfermos o si hay animales también que necesitan alguna vitamina. Y, ¿qué sigue enseguida? El aseo. El aseo es con el cepillo se barre diario el abono del conejo, será decir, y enseguida se lava. Se lava porque para que el olor del orine del conejo no sea tan fuerte porque también los puede enfermar de pronto el orine del conejo. Muy fuerte. Y ya, ¿de ahí algo más? Pues, se recoge el abono y se lleva al potrero. Cuando se lava, nos beneficia mucho porque viene siendo ese abono, esa urea para el potrero. Aquí no se compra fertilizante. Y en la tarde, digamos, le pegamos una chiquedita otra vez que estén bien. Sí, claro, totalmente toca venir y mirar, revisar, digamos, agregarles más comida y, digamos, verificar si alguna coneja va a dar la cría. Tenemos que adecuarle el nido, llamo yo, porque es con pasto seco que toca adecuarlo para preparar la cría de la coneja. Su merced, señora Gladys nos comentaba que hay que hacer ese lavado porque es importante para controlar las enfermedades que se pueden presentar. Así es. Esas enfermedades cuales se presentan con mayor regularidad y por las cuales hay que tener con más de cuidado. Bueno, digamos que la higiene es muy importante, lavar, barrer y desinfectar. En este caso se desinfecta con yodo para que ese olor fuerte no los afecte para el tema respiratorio. Ahora también se controla lo que es la sarna. Por eso tenemos que estar vacunando, purgando con ilvermentina al 1%. También, en alguna ocasión, digamos, cuando hay una alimentación bien adecuada, digamos que uno a veces alimenta que con pastos, que con zanahoria, con otros suplementos al concentrado, corre el riesgo uno de tener esa enfermedad de la coccidia. Esas son las diarreas que se manifiestan en los conejitos. Y que, por ende, pues toca controlarlas. Entonces, por eso tiene que ir muy bien controlado alimentación, tema de vacunas y... Y higiene. Y higiene, como tal. En el tema de vacunas, ¿cuáles son las que sí o sí tienen que ponerse y con qué regularidad se conoce en estas vacunas? Periódicamente estamos vacunando para ahí cada tres meses para desparasitar y para el tema de la sarna, que llamamos. Es muy común, digamos, el portador de esta, del parásito de la sarna. Y también, pues, en semanal se le agrega al tanque del agua complejo B, que son vitaminas para que nuestros animales, pues, estén con mucho más defensa, será decir. Aquí tenemos unos amigos que nos acompañan. Aparte de ellos, aquí los tenemos en los brazos. ¿Cómo es ese proceso de crianza precisamente? Cuando ya la coneja que está antes de la cría, ¿cómo se empieza a cuidar a los conejos desde vez? ¿Y cómo es el nombre que se les da cuando están así de pequeños? Sí, Carlos, lo que le estaba comentando, cuando la coneja ya se le va a cumplir la fecha del parto, se pasa a la paridera, allá al corral o al nido que llamamos. Posteramente tiene que estar con pasto seco y ahí la conejita, digamos, el pasto se le agrega tres días antes. La conejita da su cría, se verifica que todos chupen, tomen su leche, porque si alguno no toma leche se puede morir. Toca verificar para que los conejos estén tomando su leche y, por ende, no haya ningún muerto y ellos se llaman gazapos. Los gazapitos estén todos bien. Cuidar de que no tengan humedad, de que no hagan corrientes de aire, porque los puede afectar. Y así sucesivamente se mantienen ahí hasta un mes. ¿Alguna vacuna en especial que haya que colocar a los conejos cuando recién nacen, cerca a su fecha de nacimiento? No, a los gazapitos no se inyectan, se inyecta la mamá. Se inyecta para que salgan unos buenos hijos, será decir, unos gazapitos libres de enfermedades. Y, por ende, como la mamá, la coneja, está tomando el agua con vitaminas, pues, por ende, los gazapitos salen bien alentados, sin enfermedades. Ya, posteriormente, sí, ya, más adelante se inicia con el ciclo de vacunación para ellos. Pues, entonces, vamos a mirar precisamente ese lugar donde se encuentran esos restantes que se encuentran aquí en esta conejera. Y vamos a conocer un poco de cómo es esa escritura de ese nido. Sí, señor. Entonces, vamos a dejarlo por acá. ¿Qué es eso? Vamos a dejarlo. Espera, porque se me pierde la mamá. ¿En dónde estaba? Acá. ¿Cómo se te va a tener en cuenta de dónde son cada uno? ¿Cómo los identifican? ¿Ya el día a día, señor? Sí, por nombre de las mamás. Ya, pues. No sé qué se les espero. Y este es el cuaderno del registro. Ah, ya está. Todo viejito. Ya, pues. ¿Quién los bautiza? Yo. ¿Sí? ¿Y en qué se inspira? No, por el color, por decir, por decir, ella es negra, porque es toda negra. Ah, bueno. Y. ¿Y el que yo tenía ya está bautizado o no? No, no, no. Aquí están esos nombres de las mamás como tal. Por decir, Blanca. Blanca está allá en espera de que ya, de sala de parto. Ah, bueno. Entonces vamos a la sala de parto, precisamente para ver ese proceso de ese nido y cómo tenemos que invitar a los conejitos de los nacidos, que son los que están tres días antes, según el registro, a la fiesta de nacimiento de los nuevos conejitos. ¿Cómo se llama? ¿Gazapos? 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 Los gazapos. Vamos a ver. Entonces, pues, tal vez te puedes dar la vuelta por allí. Ah, yo me voy a dejar otro por acá. Listo. Entonces, ya llegamos aquí a donde están los gazapos. En este sitio es donde están, pues, las crías de las conejas. ¿Verdad? Contémosle un poco cómo se organiza ese nido. ¿Por qué tenemos este paso aquí en las manos? Porque precisamente es para el 4 nido. Y por eso es que los tenemos aquí, pues, ya listo para meterlo aquí en los nidos de las conejas que están próximas a que están. Sí, señor. Como les venía diciendo, nosotros tenemos, en este caso, hay 13 conejas ahorita de trabajo, las llamamos nosotros, porque son las que están produciendo. Entonces, como pueden ver, aquí tengo el pasto seco. Tiene que estar bien seco, porque esto es lo que le vamos a agregar acá al cajón, donde van a aparecer nuestras conejas. En este caso, que están acá nuestras conejas. ¿Ahí? Sí. Agregale ahí y yo le agrego a esta. Eso. Entonces, cada corral se les echa ese pasto y posteriormente ella, la conejita, se la distribuye y ella también se quita parte de su pelaje para proteger. En este caso, aquí tenemos ya pelaje de la conejita, porque ella lo revuelve con el pasto y ahí es donde va a ser su nido para que nazcan sus hijos, sus gazapitos. Y así, posteriormente, ya no se le mira, ya se deja, se cierra, se deja para que ella haga su proceso de cría. Y por acá tenemos otro corralito donde ya hay gazapitos que ya ellos tienen, en este caso, este gazapito ya tiene, digamos, que 10 días de nacido. ¿10 días de nacido? Sí, 10, 12 días está ya esos gazapitos. Ya pues, primero no sabía que les decía el gazapito, y segundo está bastante tierno, acá nuestros camarógrafos, yo creo que están que se llevan uno de estos camarógrafos. Estoy como mascotica. Bueno Gladys, entonces ya vimos los gazapitos, pero lo que decía, junto a nuestros camarógrafos y las personas que nos ven estos clientes dicen, ay, qué ternura tener ahí el gazapo, el conejito en el apartamento, a su criterio, ¿es bueno o no es bueno? Pues yo digo que es bueno en el sentido de que uno se encariña con el animal y dice, yo lo descubro en mi apartamento, pues hay ahorita muchas jaulas y esto, pues digamos, si es un solo conejito lo pueden tener. Bueno, pero pues yo recomendaría no esta raza, sino más bien otra raza que es más pequeñita, que no crece tanto, esa sí, pues sería como de pronto alguien que quiera tener un conejito. Porque como pasa, uno se encariña con los animales y después dice, no, yo no lo quiero sacrificar ni nada. Y eso pasa con varios animales, con gatitos, con perritos, con conejos, con pequeñitos, qué ternura, qué belleza, cuando crecen ya como que los desechamos y que la idea no es esa. Bueno, entonces ya tenemos claro que por lo menos algunas razas no son adecuadas para los amigos que quieren tener conejitos en los apartamentos. Hay otros que sí, pero eso ya lo hablaremos ahorita en un momento, pues amigos pervivientes. Mientras tanto, hablemos específicamente de estas razas y de los conejos que tenemos aquí en esta conejera. ¿Cómo se adecua el espacio? ¿Cuál es el espacio indicado que hay que tener en cuenta precisamente a la hora de armar estos corrales? Por decirlo así. Bueno, para hacer una producción de conejo se aconseja siempre ahorita tenerlos en jaulas. ¿Por qué? Porque tenemos que ya tener, como ahorita les voy a mostrar, digamos, todo lo que está aparte de lo de levante y engorde y aparte de lo que es ya de producción. Aparte de los machos y aparte de las hembras, porque muchas veces pueden cargar entre los mismos hermanos, digámoslo así, macho, hembra. ¿Y eso afecta en ángulos genéticos? Claro, claro que sí, afecta. También, pues, se recomienda, así en jaulas, también para poderles adecuar sus chupos. Porque, digamos, les cuento así en breve, digamos, cuando yo era niña conocí que cuidaban los conejos, mi abuelo por parte de papá paterno. Ellos tenían sus jaulas, eran solo madera, digamos, sus corrales, no había malla, nada de eso. Otros los cuidaban sueltos, digamos que ya en un cuarto y sueltos y allá ellos mismos hacen sus nidos por allá debajo de la tierra y debajo, digamos, hacen sus cuevas. Pero ya ahorita, para darle mejor manejo a la producción del conejo, se recomienda que estén, pues, obviamente, en jaulas. Ahí están todos. ¿Y, de pronto, el espacio no tan grande o cómo se maneja el tema del espacio en cada jaula? Depende del grandor de cada jaula, pueden caber entre cuatro a seis conejos, depende del grandor. Entre menos espacio tengan, pues, hay veces se recomienda para que no tengan tanto movimiento, puedan, pues, digamos que engordar más. Entonces, digamos, también hay que mirar dónde se adecua la conejera, que no hagan corrientes de aire fuerte, porque ese aire les crea enfermedades respiratorias a los conejos. Porque no solamente hablamos de la estructura en espacio y de la valla, sino... Y humedad, también que no haya tanta humedad, porque, pues, la humedad también nos, nos mitiga, digamos, nos ayuda a que haya mucho, mucho hongo, hongo. Sí, por ende, también, pues... Tema respiratorio, de pronto, no sé. Sí, respiratorio, pero también, digamos, eso crea otras enfermedades más. Ya, pues, entonces hay que tener como en cuenta todas esas especificaciones, todo lo relacionado con la estructura de las jaulas, los materiales. Que lo que nos cuentan, Gladys, quizás nuestros abuelos tenían otra manera, ya, como todo, ha ido cambiando, un poquito más técnico, eso sí, dentro de las posibilidades. Más o menos, hablemos de platica, más o menos, ¿cuánto puede estar costando una estructura como la que hay aquí, como la que usted tiene, Gladys? Sí, pues, siempre, pues, está, digamos, mirando esa, esa jaula que está en la parte de allá, que tiene 10 corrales, 12 corrales, esa estaría entre unos 4 millones, 5 millones de pesos adecuada. Porque, pues, vale, pues, toda la malla, comederos, todo lo que se necesita para adecuar bien, tiene su buen costo. Y, aparte, sumémosle esto, que precisamente es para evitar esas corrientes de aire, pues, yo creo, y también el tema de la meda, que es, pues, el tejado, el susteja, plástico, bloque, cemento, todo eso aumenta. ¿Cuánto fue esto? ¿Cuánto costó la estructura en ese tiempo cuando ustedes iniciaron, cuando hicieron esta estructuración? Porque, pues, ahí, bueno, son tiempos diferentes, pero ya uno haría un balance a la actualidad con nuestra economía. Sí, esto ya, hablemos de ya más de 5 años, donde se hizo esta infraestructura y todo, y con mano de obra, pues, obvio que eso sale, pues, siempre unos 10 millones de pesos, digamos, 10, 12 millones de pesos para adecuar así un corral. Muy bien. A eso, entonces, como para que miremos un poco cómo es el tema de los costos, que a veces nos pasa que llegamos al supermercado al lugar a comprar, pero se nos hace caro, pero no conocemos todo el trabajo que viene antes de toda la inversión, que tampoco se puede dar muy barato, porque como todo negocio entra pérdida, entonces hay que tener en cuenta esa situación, que todo es una inversión, que el trabajo vale, que todo lo que ellos están pendientes vale, que la estructura también cuesta, que todo lo que ellos necesitan es un costo, y que esto, pues, obviamente, tiene que verse continuidad de otra manera. Sí, es una carne que ha tenido mucha acogida, porque es una carne que no tiene tantas toxinas, como la carne roja, porque es una carne blanca. Hay clientes que prefieren consumir conejo, pero, digamos, lo barean con las otras carnes, para que, digamos, a veces dicen que pronto que, que digamos, algunos clientes dicen que, claro, pero otros no, porque realmente, vuelvo y lo reitero, es una carne muy deliciosa y que les agrada mucho, ¿sí? Especialmente también para días especiales, como el Día de la Madre, que el Día del Padre, y en sí, pues, digamos, ahorita, se está moviendo acá, en esta unidad productiva, entre 8 a 10 conejos semanales. Se están vendiendo. Se están vendiendo directamente al consumidor final, porque yo no se lo vendo a mi intermediario, sino se lo estoy vendiendo directamente al consumidor. Al consumidor, que lo va a servir en el plato. Exactamente. ¿Cómo se puede preparar el conejo? Porque aparte de ser la que lidera acá, tema de los conejos, pues, es ama de casa, y sabe cómo se prepara, cómo queda rico el conejo. ¿Cuál es esa preparación que uno dice delicioso comer conejo? Hay varias formas de preparar el conejo. Puede ser sudado, puede ser al horno, frito, frito. Con otras salsas, digamos, que le puedan dar otro toque delicioso al plato. Pero, digamos, digo yo, la gente que yo les he vendido, mis consumidores, les ha gustado mucho el conejo, porque yo les ofrezco con piel o sin piel. Y yo, la mayoría de mis clientes, se lo vendo adobado y estresado. O sea, únicamente, hay clientes que dicen, va únicamente a la pre-hora. O sea, de una vez listo para comer. Ya, ya va todo listico será así. Y si me dice, ¿y si me diga el grado y pueda subir el domingo, su merced prepara el conejo o no le prepara el conejo? Pues ya, depende del cliente, pues se le prepara también. Y, digamos, cuando es con piel, pues uno, digamos, está concedado más que todo que lo hagan sudado. Y ya, pues, lo pueden, digamos, hay muchas formas de preparar el conejo. La verdad que sí, hay muchas formas, porque puede haber conejos toslados, conejo, conejo al ajillo, puede haber conejo, por lo reitero, dorado, frito. Hay muchas formas de adecuarle alguna salsa. Y, digamos, su acompañamiento que va con el conejo, pues, sale un plato muy delicioso. ¿Y cómo está la libra o kilo del conejo? La libra está en canal a 17.000 y a 10.000 vivo, será decir, en pie. ¿De vez en cuando se lleva a vivo a veces? Ahorita. Como usted nos contaba que de pronto ya lo vende ya hasta adobado, pero vivo también sale. Sí, pero menos, o sea, menos ha rotado vivo. Yo, así, más que todo ha sido todo en canal. Ahí está entonces como para que miremos el tema económico, cuánto cuesta un conejo, pero que también es importante tener en cuenta ese trabajo que realizan, pues, aquí, no solamente aquí, Gladys, sino todas las personas que se dedican como al tema de comercialización de los conejos y la inversión. Imagínense, 10 millones de pesos, pero no hemos ni tocado cuánto valieron las primeras pías que trajo. No, ya hay otro valor extra. Claro, el pie y el cría. De eso, de cría, el tema del concentrado, el tema del agua, todos los cuidados que hay que tener, el tema de vacunas y demás. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta y eso siempre lo tocamos cuando hablamos de diferentes productos, tanto del tema agrícola, ganadero, de cerdos, también hemos tenido la oportunidad de grabar. Pues siempre hablamos de ese tema, del esfuerzo que realizan nuestros campesinos del municipio de Bataí, no solamente del municipio, sino de la provincia, donde le hemos hecho espacios, y de cómo ese precio al consumidor, pues, tiene en sí un argumento y es el trabajo que va detrás de todo eso. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta. Vamos a hablar de razas, así que los invito a que me acompañen aquí, donde se encuentran ya otra parte de esta conejera, conozcamos esas razas que se tienen, y pues también nos va a contar esas razas que de pronto nosotros que queremos tener en los apartamentos conejitos, también podemos tener en cuenta a la hora de crear. ¿Listo, Gladys? Vamos. Sí, señor. De pronto acá nos hemos adecuado también, porque acá esto era para una porqueriza, y ya la adecuamos para la conejera. Ah, era antes para... De razón... Por eso está el diseño así. Porque he visto... Sí, a veces me sabe extraño ver, digamos, el tema de que se viera con cemento de piso y todo, y está como chévere el tema, porque a veces solo hay que son un poquito más artesanales. Sí, pero lo adecuamos así, porque también, digamos, ¿cómo le digo yo? Uno se adecuó a lo que hay. Digamos, si ya no hay cerdos, adecuémoslo para conejos. ¿Y por eso? Sí, claro, cerdas de cría. Ah, ¿y la adecuaron para conejos? La adecuamos para conejos, pero igual tuvo un valor. Igual también hasta las latas de sardín las utilizamos. Pero, claro, cuando ya están muy deterioradas, ya las sacamos. Digamos, ahí ya no sirve. Pero digamos... Eso para seguir comprando sardinas seguidas para mantenerla. Sí. Muy bien, ahí está entonces. Vamos a meternos por acá, a donde se encuentran nuestros amigos conejos. ¿Qué razas hay aquí? Bueno, acá en esta unidad productiva hay un... el conejo... ¿No sé si los vamos sacando? Sí, yo creo, sí. Pero sí se habrá aquí, pues. Por decir, este conejito es californiano. ¿Por qué sabemos que es californiano? ¿Cómo se identifica un conejito? ¿Cómo se identifica un conejito? Porque tiene ojos rojos, la nariz es negrita, las orejas negras, por ende, la colita va negra y las manitos van negras también. Pero pues, este ya era una... O sea, no es propio propio porque ya... Es un cruce. Es un cruce, sí. Pero sí, es hijo del conejo californiano que está allá, mi papá. ¿Qué más otras? A ver, tenemos este por ahí, este amarillo, este amarillito, este es chinchilla. Más que todo aquí tenemos chinchilla. ¿Chinchilla? ¿Es el conejo predirecto para esta zona? Sí. ¿Por qué? ¿Por condiciones de atribuidad al clima, a la altura y demás? Sí, es resistente. El conejo. ¿Esta aquí? ¿Me dio a mis manos? Este tiene un cruce como... Es azul de Viena. ¿Azul de Viena? Sí. ¿Hay una raza específica en Colombia? O sea, ¿provia de Colombia? ¿O todas son de Colombia? ¿O cómo se llama? Pues... Pues yo me atrevería a decir que la... No sé, la Nueva Zelanda. ¿La Nueva Zelanda? Sí, es este... Nos acaban ponemos a investigar más de conejos, de ojo rojo. ¿Lo puedes escoger? Sí. ¿Y esta también es Nueva Zelanda? Sí, porque se conoce, porque es todo blanco y sus ojos son rojos. Pero no tiene las patas ni la cola negra. No, 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 porque ese es californiano. Entonces, ese es el diferencial. Él tiene un tamaño grande. El conejo Nueva Zelanda está entre 10, 12 libras. Grande. Pero entonces, hay que tener en cuenta algo. Que de pronto, es una idea que nosotros tenemos, y claro, es que puede ser el conejo de Colombia. Ah, sin embargo, en producción nos van a colaborar haciendo esa investigación para saber cuál es el conejo de Colombia. ¿Cómo es el nombre en específico del conejo de Colombia? Sí, porque hay muchas razas. En sabías que, y Gladys, me invito a que con nuestros televidentes nos latimos y pues resolvamos ese inquietud en sabías que. Así es. Según una investigación de Jam Kamsi Rabadá, miembro de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña y la de Valencia, indica que los primeros conejos en América y los hallados, según las crónicas de Indias, llegaron por primera vez a América en 1493, que jamás habían llegado antes ni de domésticos ni de silvestres. Al paso del tiempo, los indígenas los cazaban y consumían algunas especies de conejos y de liebres en Mesoamérica, que además tenían cobayos domésticos en la zona andina. Existen más de 20 razas de conejos reconocidas en la actualidad. Están clasificadas en conejos enanos, razas cárnicas, razas de pelo y peleteras. Los tipos de conejo que se distinguen están definidas por sus características físicas específicas, ya sea por el tamaño o el tipo de pelaje o por la contextura física que posee cada uno de ellos. Además, también poseen personalidades y tipos de comportamientos diferentes. Entre algunas de las razas comunes en Colombia y en el mundo, podemos encontrar el conejo de raza de Nueva Zelanda, conejo de raza Chinchilla, conejo Leonardo de Borgogna, raza de conejo gigante de Flandes, raza de conejos Belier, raza Rex, conejo cabeza de león, raza californiana, raza ángora, raza blandés, entre otros. Bueno, ya estamos en otra sección. Vamos a ver más razas. Este conejito es mariposo. Como puede ver el papá, es mariposo. Por las manchas negras, pero digamos son sus orejas negras y ojo negro. Este es mariposo. Entonces, hacemos, digamos, los cruces, en este caso, del conejo mariposo, con Chinchilla, y salió este conejito. Salió más mariposo que Chinchilla, pero ese es... Digamos, lo grande de los conejos, ¿cuál es la raza que tiene conejos más grandes? ¿Cuál es el conejo más grande? En este caso, el mariposo y el más grande también es Chinchilla y Nueva Zelanda. Sí, claro, totalmente. Ese conejo viene quedando entre 12 libras, 14 libras, ya adulto. Y hablemos también de la carne. ¿Sabor cambia respecto a la raza? No. No, relativamente no. Digamos, lo que he diferenciado en cuestión de razas, digamos, el conejo californiano, es que es de tamaño un poco más pequeño, más corto, pero más anchito. Y por lo que viene siendo un poquito más pequeño, no va a crecer igual a las 12, 14 libras. ¿Es un conejo grande? ¿El sabor normal? Sí, normal. No, el sabor no cambia. Ahí está entonces. Pues de todas maneras, sí es rentable vender un conejo de 14 libras. Sí, pero digamos, en este caso, nosotros que estamos sacrificando el conejo, nosotros lo sacrificamos entre 5 libras y media a 7 libras. no lo dejamos más. Ya de ahí para arriba se deja para raza. ¿Por qué no? ¿Hay alguna...? Bueno, el conejo es como el pollo, digo yo, porque ya entre más adulto, lo uno, lo otro, más pelaje, como le digo yo, él, sus vísceras y su estómago, digamos, va a crecer más. Entonces, ¿qué pasa? Su rentabilidad está, digamos, sacarlo entre 5 a 6 libras, cuando ya está. Ah, bueno, ahí está entonces, porque sí, así está, y si es un 14 libras, pero uno deja... Sí, 14 libras se deja. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo selecciono una conejita de estas, por ejemplo, supongamos que esto sea una conejita, y yo la voy a dejar para... Para cría. Para cría. Esta coneja puede subir de 12 a 14 libras, digámoslo así. Obviamente va a ser un tiempo más amplio. Sí, pero entonces, pues obvio que va a ser grandota, porque se va a dejar para la raza, para cría. ¿Hay alguna condición para saber cuánto se dejan criado? Quien se mira de pronto que el tema genético, alguna condición que ustedes revisen. Sí, su tamaño, su clase, le miramos la oreja, porque hay conejo que, digamos, no tiene todas las características, entonces ese va para sacrificio. ¿Cómo determinar una oreja, en una oreja, que un conejo es, o una coneja en este caso, está para dejarlo para cría? Por decir, este conejito, es que no la debería coger así, porque el conejo se coge de la oreja así. Sí, he visto. si yo lo... ¿No sufre, cierto? No. Ah, si, además, yo no la hago, porque mi corazón no me da. Pero bueno, la oreja, entonces, acá, ¿qué miramos? Que la oreja, o sea, que sea de tamaño grande la oreja. Ok. Que sea... sea ancha y larga, digamos, que voy a dejar esa coneja, la voy a seleccionar. Que hay clase. Sí, que es un animal de clase, que me puede, pues, tener buen vientre, y buen... ser muy buen producto. Pero también miramos que sea hija de buena coneja, que de un buen papá y de una buena coneja también. Sus papás, mejor dicho, que venga de buena genética. También se mira. Muy bien. Ahí está, entonces, para tener en cuenta que por las orejas se sabe la clase. Sí. ¿Cablito, ¿sabe cómo saber si es macho o hembra? No. Ahí me corta. ¿Cómo se sabe? Pero, ¿podemos con esta o uno más pequeño? Pues, si quiere con esta o uno más pequeño, o bueno. Pues, no sé. La esa es la que sabe. Ahí se rompe, ¿Con esta? ¿O es más fácil uno pequeño para el tema del manejo? Pues, yo yo lo haría con esta. Bueno, a mí me pones siempre de retos. Como vieron, Carlos, que sea la más grande. Sí. Entonces, no sé si así o la miramos, yo me la expongo en el piso. Aquí podemos, yo llego, le hago, cojo mis dedos así y le hago así. ¿Es un macho? Es un macho. Efectivamente, es un macho. Y, bueno, para determinar que es una hembra, Mercedes, a ojo sabe, por lo menos, de aquí, de las que existen, recuerda cuál es hembra? Porque si nos ponemos, mira, uno por uno. Al otro por acá. Al otro por acá. ¿A qué hay? No, no, no. Este... Ah, no, es para acá. Sí, casi la parte. ¿Y sabemos si es una coneja o no? Por su cara parece que sea un macho. Miramos. Verifiquemos. ¿Por qué se identifica? Porque la cabeza era un más grandecito. Ah, bueno, no hay necesidad tampoco de... A veces a ojo. Sí, sí. ¿Esto me quiere quitar las uñas? Tienen hambre. ¿Sí? No, no sé lo que digo. No, tienen comida. Todos tienen comida. Tienen comida. ¿Cuál puede ser una hembra? Su agua. Todos tengan su agua. ¿Cuál puede ser una hembra? ¿Cuál puede ser una hembra? A ver, cójala a... A ojo. A ojo, a ver, y verificamos. Ay, qué reto. Aquí venimos a aprender. A ver, a ver, ¿Puede ser una hembra? ¿O no? ¿Qué sigla es? ¿Qué aportamos? ¿Puede ser una hembra? Miremosla, a ver, a ver, no sabemos. ¿Qué es? Estamos verificando. Es una hembra, sí. Ah, bueno. Sí, bueno. Ahí está. ¿sí te gusta el malo? ¿Bien? Sí, a veces en lo físico se conoce. Pero, digamos, yo me guíe, me guíe este caso, yo me guíe por la cara, o sea, lo que dijo la de, me guíe por la cara, porque la de, es un poquito más, no sé, como más llegada, más delicada. ¿Desde qué edad uno puede revisar el texto? Porque, por ejemplo, los cazapres, ¿qué vimos? ¿Desde esa edad ya se puede saber si son hembra o hembra o hembra? Sí, como puede leer a esa camada, ya desde esa edad podemos mirar si es macho o hembra. ¿Cuánto tiempo? ¿El tiempo? Esos están de 25, un mes tienen prácticamente esa coneja. ¿Y en un mes uno puede saber cuántos machos, cuántas hembras salieron ahí? Sí, totalmente. Sí. Hablemos del proceso de gestación. ¿Desde qué momento ya está una coneja hasta para el tema de gestación? Por decir, y lo voy a poner a que le pase la coneja al macho. Ah, bueno. ¿Cómo? Lo va a ser escupido. Sí. Digamos, esa coneja ya tiene un mes de que vio la cría. Desde los 20 días, que ya se pasan de acá, de su nido, y se apartan con los gazapos allá al corral, se empieza a, digamos, a que ella se le pase al conejo para que vaya cargando. Por eso, se le quitan a la mamá a los 40 días. Por eso, tiene 30 días, están ahí con la mamá. ¿En 10 días? Sí, ya en 10 días se apartan. Pero desde los 20 días, ya usted empieza a... que está en lactancia, se le pasa al conejo para que cargue ya, otra vez. ¿Para se deja un rato ahí? ¿Se deja donde están los pies? Sí, claro. ¿Entonces vamos a hacer eso? Sí, claro. Vamos a la práctica. Porque hay que tener en cuenta que no está muy bien estructurado, tiene sus típicos y demás, entonces tocar nota para evitar hacer daño en el proceso de hidratación de los conejos. Listo, entonces Gladys, vamos a llevar a la coneja a esto. En este caso, tenemos a negra, a negrita, la vamos a llevar para que ella vuelva a cargar. ¿La coja acá, sí? Sí. ¿Pesa? Ah, no. ¿Cuánto cree que pesa? No lo sé, yo creo que pesa unos... ¿6 kilos? Sí, debe pesar unos 12 libras, sí. Sí, claro. Bueno, quieta, yo creo que me hagas sin dotación. Entonces, la vamos a traer acá al macho. Sí, entonces la vamos a abrir ¿cómo se llama el macho? Mariposo. Al mariposo. Hay un macho que se llama mariposo. Entonces, vamos a quitarle la puertica aquí para poderla... Dirán, pero ¿por qué tiene tanto? Ah, tiene mucha seguridad. Lo que pasa es que este conejo se sale. ¿Tiene mucha fuerza? Tiene mucha fuerza y él tumba todo eso. Ah, bueno, y ya... Ahí vamos a ver si está en celo o no está en celo la coneja. Ahora, hay contenidos para mayores de 16 años. ¿Por qué sabemos que una coneja está en celo? ¿Cómo sabemos entonces que está en celo? Por la vulva que está hinchada, pero no la coneja, en este caso, no está en celo. ¿No? No. ¿Por qué no quiere dejarse de coneja? Sí. También en el tubo. Cuando ella está en celo, la coneja gira. Por eso la... la... acá donde carga tiene que quedar redonda. Vea, pues. Tiene que ser redonda. O sea, y esto es hecho con rines de bicicleta. Sí. Recursivos. No, y está muy bien. Porque es que también es como una forma de darle que el mundo gustan todas las cosas. Sí, entonces... La negra. negra no está en celo. Negra no está en celo y ahora se nos dio a cada tipo de... Negra no está en celo. Entonces todavía descansa negra. Hay que mirarle la vulva. Hay que mirarle la vulva. La vulva que no está... digamos... Vea, ahí podemos mirar que no está en celo. Tiene que estar roja hinchada la vulva de que está en celo. ¿Cuántos tiempos tiene negra aquí? ¿Negra? ¿Hace cuánto nació? Negra ya lleva como tres años. ¿Cuánto es el promedio de vida de un conejo? Ah. Casi, casi yo diciéndole mucho, mucho. No, esa no tiene tres años todavía. ¿No tiene tres años? No. Esto tiene, ¿qué le digo yo? Unas ocho crías. No tiene más. ¿Tiene ocho crías son treinta millones de meses? No, no, no. No, no, no. Si tiene más porque como tiene su tiempo de... De crianza. De carga, de lactancia y ahí sí vuelve a otra vez. Entonces, ¿cuánto pone el tiempo cuánto está volando? No, hablemos de... ¿Qué? Dos años larguitos. Dos años larguitos. Claro, ¿Más? ¿Por qué? Porque ella se cargó, digamos, cuando tenía seis libras, un ejemplo. Porque relativamente seis libras, ¿cuánto tiempo es? Sí. ¿Te das el tema de número dos? Sí. Sí, digamos, depende también en la alimentación. ¿Para qué seis libras? Porque si yo la crío mi conejo, mi coneja con solo pasto, se me va a demorar más para que usted tenga las seis libras. Pero si ya, digamos, con solo concentrado el conejo se me va a desarrollar mucho más rápido. digamos, a los seis, a los seis, sino a los cuatro meses ya tengo mi conejo de seis libras. Y en el caso del mariposo, digamos, es como el macho dominante y el que no dominante sino el que está como el tema de la carga de las colinas. Mariposo, después de que termine la etapa, después de que ustedes ya van a cambiar por otro macho, ¿qué hacen con él? En este caso, que ya cumple su ciclo, no se deja tanto, no se deja que esté tan viejito. ¿Por qué? Porque, digamos, las mismas hijas de él, yo las voy a seleccionar, seleccione el ejemplo dos hijas, yo tengo que tener otro macho para que el race o cargue esas dos conejitas, ya no puede cargar con el mariposo, porque es el papá. Entonces, entonces, no lo dejo tanto tiempo. ¿Y qué se hace? ¿Y qué se hace con mariposos? Se sacrifica y se le vende a alguien que, algún cliente que diga, yo quiero un conejo maduro, que no quiero un conejo tierno, sino yo quiero un conejo maduro. ¿Cómo que yo tengo seis hijos que van a venir para un técnicamente un conejo maduro? Un conejo grande, un ejemplo. Lo único que varía un poquito, cambia un poquito es el sabor, con lo que ya, pues es un macho y ya está más durito. ¿Y el sabor de frente es más insípido? Pues tan insípido, no, pero pues de pronto sí cambia un poquito. De pronto el macho, por lo relativamente es macho, de pronto un poquito, o sea, de pronto amísculos, un poquito, pero no, no es tampoco que no esté, que sea una carne que no esté buena, no, pero sí, toca así lo rotar. Aquí no dejamos conejos, digamos, viejos, por eso. Hay todos los televidentes para que tengamos en cuenta y conozcamos todos los detalles en esta coneja aquí en Volcán Número 2. Bueno televidentes, llegamos al campo, podemos evidenciar ya todo lo que se trabaja en esta conejera y en la finca y en la finca, recuerdo, aquí con tinta en mano porque el frío y el clima pues ameritaban un tinto gracias. ¡Qué detallazo! Nos despedimos, pero no sin antes hablarle a nuestros televidentes esas recomendaciones a la hora de iniciar una conejera, ¿qué tienen que tener en cuenta ellas? Bueno, recomendarles que busquen pie, cría o animales de calidad, así sea un solo conejito, una coneja, inicien con buena genética y que sean animales sanos. Uno, dos, que miren una infraestructura también acorde a lo que se proyecten de unidad productiva, ¿sí? Que ya pues como lo mencionamos anteriormente, que tengan los cuidados de no tanto aire, humedad, todo esto y buena alimentación. Entonces, cualquiera puede tener una unidad productiva de conejo. Ahí está entonces la invitación cualquiera, así que vamos a ponernos finos a mirar si podemos montar una conejera aquí en compañía de todos los animalitos que hacen parte de la finca de Recuerdos, por ahí ustedes se escuchan de fondo y con este delicioso tinto. Nos esperamos en una próxima emisión de Vamos al Campo, así que amigos televidentes, recuerden que ahí estamos con ese resaltar de nuestro trabajo como campesinos y nos siguen en redes sociales, ahí le dan me gusta, los comentarios y además la gente que está pendiente de todos los contenidos que entregamos en Cableba TV para ustedes nuestros televidentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!